Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristólogo Chávez, soy originario del Estado de Oaxaca, México. Vivo actualmente en la ciudad de Morelia, Michoacán, también en México. Y soy instructor certificado de BIN Energy. Así que hoy quiero platicarles un poco de una serie de clases que vamos a iniciar. Espero que sea de tu agrado. Vamos a hablar y trabajar sobre el espíritu que se habla del guerrero. Y esto tiene que ver con un estado de ánimo. El estado de ánimo del cazador, que lo vamos a traer a nuestra vida diaria. Vamos a observarnos, a analizar las costumbres, rutinas que nos afectan. Y espero que sea muy productivo para ti. Yo he sido practicante de movimientos energéticos o pases mágicos de hace 20 años. Y a partir de hace 5 años soy instructor. Hemos estado dando clases todos los sábados de ese tiempo. Y ahora quisiera mostrarles esto en esta tecnología en línea. Esperando que sea de excelentes resultados para ti y tu vida. Gracias.